No nos vieron entrar, luego algo en las higas No te quieses algo al sur No vinimos a matar, así conmigo te vas Nos enredamos en la sábana Salimos de noche, perfumes de cabana Entramos en la tica, miran parte de Panamá Y yo quiero un rich boy que me lleve a Panamá Dome pa' la cama y no sentí dame la sábana Salimos de noche, perfumes de cabana Le abro las piernas y le canto la 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 Quiere volver pa'l sexy pa' nada más Siempre se lo guardan más Yo no me exploté con el jugo así Ahora dicen, ay, sí, sí, lo muevo así Masticando el icy desde que nací No queremos que eso pa' aquí, vengan pa' aquí ¿Dónde están las gatas que no hablan y tiran pa'lante? Bacha tu rabaila arriba del parlante Entra de llanela los barrios picantes Fuma para no estresarse tranquila Porque ella lo tiene haciendo fila Ojo colorado, dilatada la pupila Se va de la disco cuando prendo show Lo que sabe de mí es porque lo pregunto Nos enredamos en la sábana Salimos de noche, perfumes de cabana Entramos en la tica, miran parte de Panamá Y yo quiero un rich boy que me lleve a Panamá Tome pa' la cama y no siempre dame la sábana Salimos de noche, perfumes de cabana Le abro las piernas y le canto la 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 Quiere volver pa'l sexy pa' nada más Siempre salgo pa' la lágrima Puta, no estoy pa' que me des un cazo Tu puta, es la que me copia los vasos Puta, ando con flus astuta DM está en la fruta Vino el roce, después no me conoces ¿En qué quedamos entonces? Yo me voy con la noche Fuimos al roce Después no me conocí ¿En qué quedamos entonces? Yo me voy con la noche Nos enredamos en la sábana Salimos de noche Déjame la cabana Entramos a la chica Mira en parte de Panamá Y yo quiero un rich boy Que me llevo a Panamá Vamos por la cama Y nos enredamos en la sábana Salimos de noche Perfume de cabana Le abro las piernas Y le canto la 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 Quiere volver pa'l sexy Pa' nada más Siempre se va pa'l alma ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!